Dice un dicho y dice bien, que mucho ayuda el que no estorba. Y esta moraleja popular le queda muy bien al encargado del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, Miguel Ángel Valdivia, quien ha hecho y sigue haciendo todo para enterrar a su partido. Su antecesor, Herubiel Alonso Que, fue acusado en plena campaña electoral de entregar la dinámica política electoral del PRI a la estrategia diseñada desde el gobierno estatal de filiación perredista. Por esta complicidad política, el PRI perdió diputaciones locales y varias alcaldías. Las denuncias de sus correligionarios fueron abundantes y se vio obligado a renunciar. Miguel Ángel Valdivia es actualmente el encargado del PRI y, lejos de remontar la derrota de su partido, cada vez lo hunde más. Pero nuevamente comienzan las sospechas y la desconfianza en este maniquí provisional al que le truenan con más frecuencia los dedos para que se vaya, pero no quiere renunciar. El colmo de la perversidad es que amenaza que todo su comité directivo está dispuesto a irse a las instituciones laborales para denunciar el despido injustificado. ¿Qué intereses moverán a este golondrino de papel? Los aspirantes a cargos de elección popular de este instituto están muy preocupados porque la permanencia conchuda de Valdivia va a transformar al PRI en un verdadero féretro. Miguel Ángel Valdivia basará la historia como el sepulturero del PRI. Música Música Música